La gentileza de don Manuel Barlet, le corresponde el uso de la tribuna para hechos. Muchas gracias, Presidente. El señor Senador, a quien mucho respeto, acaba de pedir para hechos, sin saber lo que voy a decir, pero en fin, adelante. Miren, hemos escuchado una batería de senadores defender esta ley. Raro, porque en algunas otras se han hecho guajes y ni siquiera participan y dejan que se pase el tiempo, con la ayuda del Verde que siempre sube a lo que sea cuando se lo digan. Vamos a tocar algunos temas. Bueno, el tema del psicópata, que aquí nos mencionamos, el que la realidad y la mentalidad y todo, pues lo dejaremos para un psiquiatra. Miren, todos han dicho, todos que han subido, que es necesario regular a las policías privadas y a los guaruras y todo eso que hay en este mundo, 500 mil hombres conocidos, pero pueden ser muchos más. Nada más el guerrero, quise cuantos hay. Uno, aquí el señor Senador dijo que no se sesionó. Es suficiente para que no exista el dictamen, no se sesionó, malo, no existe el dictamen. Segundo, sí, en efecto, es antifederalista, sin duda alguna. Y aquí presunimos de gobernadores algunos que lo hemos sido. En aquellos tiempos felices, dice un compañero, sí, ha habido una presión brutal en contra de los estados. En este gobierno han acabado con el federalismo. El mando único es antifederalista, ya no digamos antimunicipalista, que es peor todavía. Han roto la estructura política del país. De manera que no sesionaron. Vamos a votar un dictamen que no surge de una sesión. Bueno, es una grave violación. Es una ley antifederalista y es una ley antimunicipalista. Es cierto, hay que regularlo. Y es todo lo que han dicho. Nadie está en desacuerdo con regularlo. Hay que regularlo, pero hay que regularlo bien. Y no para después. Yo les insistía a ustedes en lo que va a ocurrir con las empresas transnacionales que van a llegar con su seguridad privada. Y no van a estar trabajando estos ejércitos transnacionales en beneficio de los intereses del país. Van a actuar en contra de campesinos que protesten, en contra de la expropiación, esa que se aprobó en la reforma energética, la ocupación temporal de sus tierras. Pero van a tener sus guardias, sus guardias feas como lo tienen en todos lados. Lo describe muy bien en un libro de la ExxonMobil, un imperio privado se llama, como en donde llegan, bardean todo, todo el territorio que quieran, y tienen sus contractors, tienen sus policías privadas, que van a estar en contra de los propios mexicanos. Por eso insistimos en la constitucionalidad. Aquí se pasa por encima. Bueno, no tiene fundamento constitucional, pero ya se arreglará. No. Nosotros tenemos que actuar conforme lo que somos, legisladores, y tenemos que partir de la propia Constitución. Y no es cualquier cosa. Ahora, si es infundado, no tiene fundamento constitucional, como lo hemos dicho, ¿saben qué va a pasar? Se van a amparar en contra de esta ley y no va a servir para nada. ¿Qué no sabían que eso fue a pasar? Cuando no tiene fundamento constitucional la ley, se van a amparar en contra de la ley. Entonces, ¿para qué hacemos una ley anticonstitucional que va a poder ser vulnerada por quien quiera? Las gas, empresas extranjeras, las petroleras, las eléctricas, las mineras, etcétera, y sus seguridad privadas. No, sí se necesita que sea constitucional. Y sí se necesita esta ley, pero háganla bien, hombre. Háganla bien, porque si no, no sirve para nada. Claro, a los que no tengan los recursos para enfrentar una larga demanda de amparo, pues esos no van a poder hacer nada. Pero los grandotes, los que van a venir con sus ejércitos privados, esos sí tienen jurídicos que son capaces de aguantar lo que sea. Y en este caso, les estaríamos dando la posibilidad de ampararse de esta ley que es inconstitucional. No estamos en desacuerdo con la regulación, al contrario. Hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo bien. Pequeños detalles que quiero comentar de esta ley, además de su antifederalismo, antimunicipalismo. Miren, les voy a platicar dos cosas que habían dicho que las iban a quitar. Ya termino. Gracias. En el capítulo segundo romano de los principios generales, sección primera de los fines de la seguridad privada, fíjate lo que dice. Coayudar al fortalecimiento de la seguridad pública, etc. Quinto romano. La estructuración de un banco de datos, funciones de la seguridad privada. La estructuración de un banco de datos que permita conciliar el carácter auxiliar de los servicios de seguridad privada a la función de la seguridad pública a través de la detección de factores criminógenos. La observación de conductas posiblemente constitutivas de delito que el prestador de servicios ponga en conocimiento del sistema nacional de seguridad pública. La integración de un banco de datos con la información de los prestadores de servicios de seguridad. ¿Qué es esto? ¿Cómo le pueden conceder facultades de estudio y espionaje, lo que sea, a las empresas estas de seguridad? ¿Cómo se le puede dar esa facultad? Es una facultad del Estado y se le entrega a las corporaciones privadas que van a establecer su seguridad propia. Esas son las graves. No a los que andan persiguiendo ahí atrás de los políticos y los temerosos para que no los persigan. No. Ese es un problema de ejércitos completos, de presencia extranjera. Le vamos a dar facultades de que hagan investigación, hagan estudios de fondo. Es una locura. Perdónenme. Eso es una responsabilidad del Estado y se la vamos a dar a la Segura Privada, a esas organizaciones que van a ser las grandes empresas que nos están invadiendo todos los días. Sí, debemos hacerlo. Pero hagámosle caso a Rufo, aquí al senador, a quienes hemos dicho que está mal. ¿Por qué la cerrazón? No. No, está bien. Aunque sea inconstitucional, porque urge. Bueno, no puede ser más aberrante esa parlamentaria. Lo estamos haciendo mal. Es inconstitucional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, senador Don Manuel Barlet Díaz. Gracias. Gracias. Gracias.